Mark Thatcher, de 40 años, y Quintia Alesco, de 26, ya tienen 8 meses de novios y fueron a pasar la Navidad con la familia de ella en California, Estados Unidos, y ahí el actor les dio la sorpresa de entregar el anillo de compromiso durante su viaje a la nieve. Al respecto, platicamos con un amigo cercano a la pareja, quien nos contó que la boda se llevará a cabo el próximo año. ¿Cómo vivieron el momento de la entrega del anillo? Fue el 26 de diciembre.Estaban en Snow Summit, una estación de esquí, la cual tiene muchas actividades y pistas de hielo para principiantes, la habían pasado muy bien esquiando y por la tarde fue la sorpresa. Lo agarró a besos, le dio el sí sin pensarlo y lloró de emoción. Él también estaba feliz, fue algo muy especial y mágico para ellos. A pesar de tanto frío, ni lo sentían. Este viaje será inolvidable para todos, aunque más para ella, ya que como te digo, no se lo esperaba. Mark lo planeó muy bien. Mark lo planeó muy bien. Mark lo planeó. Sistema forever Kyung Driving. open el apuntamiento. Hola por unaこと tan tremenda, Dani y